Caballeros de la Virgen Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amasteis a los hombres Que les disteis en vuestro Hijo La mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas De una Virgen Naciese en un pesebre Para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales Os doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él os ofrezco La pobreza, humildad Y demás virtudes de vuestro Hijo humanado Suplicándoos por sus divinos méritos Por las incomodidades con que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó en el pesebre Dispongáis nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con tal desprecio de todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Consideración Día tercero Así había comenzado su vida Encarnada El niño Jesús Consideremos el alma gloriosa Y el santo cuerpo Que había tomado Adorándolos Profundamente Admirando en primer lugar El alma de ese divino niño Consideremos en ella La plenitud de su gracia Santificadora La de su ciencia Beatífica Y por la cual Desde el primer momento De su vida Vio la divina esencia Más claramente Que todos los ángeles Y leyó lo pasado Y lo porvenir Con todos sus Arcanos conocimientos No supo nunca Por adquisición voluntaria Nada que no supiese Por infusión Desde el primer momento De su ser Pero él adoptó Todas las enfermedades De nuestra naturaleza A que dignamente Podía someterse Aun cuando no Fuesen necesarias Para la gran obra Que debía cumplir Pidámosle Que sus divinas facultades Suplan la debilidad De las nuestras Y les dé Nueva energía Que su memoria Nos enseñe A recordar Sus beneficios Su entendimiento A pensar en él A no hacer Sino su voluntad Lo que él quiere Y en servicio suyo Del alma Del niño Jesús Pasemos ahora As cuerpo Que era un mundo De maravillas Una obra maestra De la mano de Dios No era como el nuestro Una trama para el alma Era por el contrario Un nuevo elemento De santidad Quiso que fuese Pequeño y débil Como el de todos Los niños Y sujeto A todas las incomodidades De la infancia Para asemejarse Más a nosotros Y participar En nuestras humillaciones El Espíritu Santo Formó ese cuerpecito Con tal delicadeza Y tal capacidad De sentir Que pudiese sufrir Hasta el exceso Para cumplir La gran obra De nuestra redención La belleza De ese cuerpo Del divino niño Fue superior A cuanto se ha Imaginado jamás Y la divina sangre Que por sus venas Empezó a circular Desde el momento De su encarnación Es la que lava Todas las manchas Del mundo culpable Pirámosle Que lave Las nuestras En el sacramento De la penitencia Para que el día De su dichosa Navidad Nos encuentre Purificados Perdonados Y dispuestos A recibirle Con amor Y provecho espiritual Dios mío Porque cantó A ti Del amor Mío Oración Oración a la Santísima Virgen Soberana María Que por vuestras Grandes virtudes Y especialmente Por vuestra humildad Merecisteis Que todo un Dios Os escogiese Por madre suya Os suplico Que vos misma Preparéis Y dispongáis Mi alma Y la de todos Los que en este tiempo Hiciesen Esta novena Para el nacimiento Espiritual De vuestro Adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comunicadme Algo del profundo Recogimiento Y divina Ternura Con que le Aguardasteis Vos Para que nos Hagáis Menos indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda la Eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de Gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora En la hora De nuestra Muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora En la hora De nuestra Muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora En la hora De nuestra Muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora En la hora De nuestra Muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora En la hora De nuestra Muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora En la hora De nuestra Muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora En la hora De nuestra Muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora En la hora De nuestra Muerte Amén ¡Vai de nuestras almas al Vosso corazón! ¡Vai de nuestras almas al Vosso corazón! Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación mas líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Aspiraciones para la llegada del niño Dios Dulce Jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto ven no tardes tanto no tardes tanto o sapien se asuma del Dios soberano que a infantil alcance te rebaja sacro oh divino niño ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios ven no tardes tanto o sapien se asuma del Dios soberano oh Adonai potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos ah ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo por raíz sagrada de Gesé que en lo alto presentas al orbe tu fragante dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles bella flor del campo llave de David llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas las cerradas puertas de Regio Palacio sácanos oh niño con tu blanda mano de la cárcel triste que elaboró el pecado columbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan precioso dicha del cristiano luzca la sonrisa de tus dulces labios espejo sin mancha santo de los santos sin igual imagen del dios soberano borra nuestras culpas salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo rey de las naciones en Manuel preclaro de Israel anhelo pastor del rebaño niño que apacientas con su ave callado ya la oveja arisca ya el cordero manso abranse los cielos y llueva de lo alto bien hecho rocío como riego santo ven hermoso niño ven dios humanado luce hermosa estrella brota flor del campo ven que ya María previene sus brazos que los dos unido vean en tiempo cercano ven que ya José con anhelo sacro se dispone a serse de tu amor sagrario del débil auxilio del doliente amparo consuelo del triste luz del desterrado vida de mi vida mi dueño adorado mi constante amigo mi divino hermano ve ante mis ojos de ti enamorados bese ya tus plantas bese ya tus manos prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice brillante ven 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 por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Oración al Niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijisteis a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria, ayudadnos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos por los méritos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. 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 de la Virgen.